Se creó la Agencia de Noticias y Contenidos Universitarios para el Territorio, con el fin de poner al alcance la información universitaria para toda la provincia. Más de 50 medios radiales, gráficos y digitales de capital e interior trabajarán colaborativamente en la difusión de contenidos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nosotros lo que hacemos es considerar que el territorio provincial ubicado fuera del conglomerado Santiago Banda tiene muchas dificultades para acceder a la información universitaria y a partir de ahí hemos elaborado una estrategia proactiva de envío de información a través de boletines de audio, de boletines de texto, de spots, de podcasts y flyers, fotografías en diversos formatos. Más adelante pensamos incorporar también audiovisuales, todos con información universitaria para llegar a esas audiencias a través de emisoras y de periódicos digitales y portales que trabajan y se desarrollan en ese territorio. Nosotros trabajamos con una comunicación, digámosle así, de ida y vuelta, así como enviamos información hacia el territorio provincial, también nos interesa recibir información de lo que ocurre en los departamentos de nuestra provincia. Un estudiante de la UNCE se prepara para participar en la Olimpíada Internacional de Química. Gracias al acompañamiento docente, el alumno recibió la formación teórico-práctica necesaria para esta competencia que se llevará adelante a mediados de este año. Particularmente a la Universidad de Buenos Aires, UBA, en donde voy a estar tres semanas estudiando, teniendo clases teóricas y también clases de laboratorio. Es un proceso internacional pre-selectivo, lo que se va a hacer ahora es elegir a los chicos que van a participar de esta instancia internacional que se va a realizar en China. Desde el 2019 que participo en Olimpiadas, desde ese año me acompaña la doctora Ana Ledesma y después a ir cambiando los contenidos, la complejidad que requiere la Olimpíada, he pedido ayuda a otros profesores de la Facultad de Agronomía. Entonces he tenido el placer de trabajar con la doctora Mónica Nazareno para poder mejorar mis estreses en el manejo de todo lo que serían los elementos de laboratorio. Así también me ayuda la doctora Melissa Johnny, que lo que ha hecho ella ha sido también ayudarme en la parte más de analítica. La verdad que estoy muy agradecido a la gente de aquí, de la universidad, que me ha ayudado siempre y muy entusiasmado y con muchas ganas de aprender allá en Buenos Aires. Por cuarto año consecutivo, el programa Creando Lazos, dependiente del Servicio de Orientación Universitaria y Vocacional de la Facultad de Humanidades, acompaña el proceso de inserción a la vida universitaria de los aspirantes a sus carreras. En estos momentos, este año, esta nueva tanda, podremos decir, son 21 alumnos que son tutores y que corresponden a todas las carreras de grado. Las tareas que están realizando en estos momentos es contención al aspirante, ayudando a que se adapte al sistema universitario, que ese es uno de los objetivos del curso de ingreso, la inserción y la adaptación. Y después del curso de ingreso va a ser el gran desafío de la retención de estos alumnos en la facultad, para lo cual van a tener que conocer, aprender a moverse, aprender a responder dentro de estas cosas nuevas como tenemos aulas híbridas, Zoom. O sea, vamos a tener un mix de recursos donde ellos van a necesitar mucha asistencia y orientación. Y los tutores van a estar ahí. Así que su vínculo y su trabajo, si bien es con los alumnos, pero también tienen que mediar con los profesores y, por supuesto, con los coordinadores de las carreras también. Así que todos estamos articulando, formando redes, para, bueno, promover una mejor inserción de los alumnos. Gracias.